Ante la medida de las clases en línea en los colegios privados, algunos padres de familia afirman que invierten más tiempo de estudio junto a sus hijos e hijas por la falta de explicación física de un maestro. Y es que Cefas Asensio, experto en temas educativos, explicó que el problema es que la labor del docente no se puede sustituir como un facilitador del aprendizaje. Garantizar condiciones para que el estudiante aprenda, no para estarle dando contenidos como enlatados, sino crearle condiciones con ayuda de los padres y tutores para que el niño, el adolescente, el joven, se motive a desarrollar actividades de aprendizaje. Y esto no puede ser sustituido, de tal manera que el docente tiene que tener momentos momentos con los padres de familia, momentos con los estudiantes y no únicamente estar entregando guías de aprendizaje, ¿verdad?, que hacen que los padres de familia se recarguen en actividades, se tensionen y no creen necesariamente el ambiente que es necesario para aprender. Para los docentes, la idea es que el estudiante sea más autodidacta, por lo que se han comprometido a implementar mayores recursos audiovisuales, lo que solucionaría el problema de una explicación física. Facilitar en las plataformas que esté usando cada centro material audiovisual. Audiovisual para que preste las condiciones de que el niño aprenda a realizar las actividades asignadas por los maestros. y en cierta manera, pues, cada centro debe de grabar sus propios videos explicativos en dependencia de la materia. Y en base a esas explicaciones, ya sean audiovisuales o en alguna información de alguna página web. Algunos centros educativos, como lo es el Silón, en que se ubica acá en Managua, también de la mano con la modalidad en línea, les piden a sus estudiantes que vengan por lo menos una vez a la semana cada aula para recibir, pues, las orientaciones de manera presenciales de parte de los maestros. Esto, pues, ayudará a resolver las dudas de algunos padres de familia quienes tratan de ayudar a sus hijos, sin embargo, se les dificulta un poco el poder entender algunas asignaturas. A ellos también, pues, se les pide cumplir con todas las medidas de prevención a la entrada al centro educativo. Y si algún estudiante, pues, posee algunos síntomas similares a la COVID-19, pues, se le devuelve a su hogar. Se trabaja, por ejemplo, en ciencias naturales lo que es el glosario científico, que son palabras que probablemente el estudiante no comprenda, entonces, se hace el significado en clase. En caso de física y química, solamente se trabaja con ejercicio, nada de teoría, sino que aterrizar todo lo que se ha dejado en línea, por lo menos en esa hora que tenemos con ellos. A los colegios privados del país se les vence el permiso de la modalidad en línea el 30 de abril. Sin embargo, ya han solicitado al Ministerio de Educación una extensión para este proceso, pues, requieren continuar cumpliendo con las medidas de prevención ante el coronavirus. Con imágenes de Jorge Arellano, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.